Aquí vamos otra vez. Un día más de la cuarentena y la alarma suena. Ya te levantaste, ya te bañaste, ya desayunaste y probablemente ya te desocupaste. Intentas trabajar desde tu casa pero con tanto ruido y con tu familia a tu lado no estás igual de concentrado. Te ves forzado a convivir con la poca gente que está a tu lado pero estás frustrado. Tantos planes que tenías cancelados. Tanta prisa con la que vivías para llegar a todos lados pero todos esos lados a los que ibas hoy están cerrados. ¿Quién podría querer hacernos tanto daño? Y aquí vamos otra vez a vivir el mismo día que ayer y mientras vemos imágenes de todo el mundo por nuestras pantallas cada día se vuelven más claras nuestras fallas. Nos preparamos para todo menos para esto. El mundo invirtió en armas, en tecnología, en ciencia y cuando nos llegó esto nos dijeron que lo único que podía salvarnos era nuestra conciencia. Triste realidad saber que nunca invertimos en ella. Nos preparamos para la pandemia de la misma forma que vivimos antes de ella, de forma predatoria. Atascamos nuestros baños con papel higiénico, agotamos nuestros medicamentos destinados para otros padecimientos. Nos dijeron que nuestros abuelitos estaban muriendo y los estábamos desprotegiendo, pero aún así nos seguimos surtiendo. Y aquí vamos otra vez. Infectamos de datos falsos las redes sociales pero estábamos tan paranoicos que se escuchaban reales. Un montón de gente civilizada comportándose como animales. Y hablando de los animales, ¿vieron los videos de como cada día de encierro se recupera nuestros recursos naturales? ¿Vieron los videos de las ballenas llegando después de décadas a las bahías? Aquí vienen otra vez. Te dan ganas de llorar. Y hablando de llorar, ¿vieron los videos de los médicos en España, en Italia, en México que dejaron todo a un lado para irse a los hospitales a ayudar? Haciendo una oración para que Dios les dé fuerzas para continuar, para luchar con un enemigo que nadie sabe derrotar. Muchos de ellos tienen hijos y al llegar a su casa no los pueden ni saludar por miedo a que se puedan contagiar. Te dan ganas de llorar. Pero cada mañana dicen, aquí vamos otra vez. Dicen que Dios destruye nuestros planes cuando nuestros planes están a punto de destruirnos. Dios, ¿tú crees eso? Yo no creo en las coincidencias. No creo que sea coincidencia que este virus ataque tu capacidad pulmonar, pero guardándote en tu casa le das una oportunidad al mundo para respirar. No creo que sea coincidencia que la única forma de detenerlo sea tomar conciencia y no salir de tu residencia. No creo que haya sido casualidad que haya sido un virus microscópico lo que nos puso de rodillas cuando nos sentíamos seres gigantes, nos escondimos como hormigas. Vaya lección de humildad que nos dieron. Otra vez. Porque esta no es la primera vez. La peste negra, el cólera, la gripe española. La vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te obliga a repetirla. Y aquí vamos otra vez. Y si hay que empezar de cero, por algún lado empezamos. A reconstruir la sociedad, a reconstruir la economía, a reconstruir la medicina y a reconstruir la vida. A cuidar los mares y los cielos y recordar los días en los que nos prohibieron verlos. A enseñarles su humildad a nuestros hijos para que puedan enseñársela a nuestros nietos. A disfrutar cada minuto porque se pasa demasiado rápido. Muy pronto todo esto pasará y muchas cosas volverán a empezar. Y estaremos en el marco de la puerta más fuertes, más unidos, con una sonrisa en la boca y una inquietud en los pies diciendo, aquí vamos otra vez.